El Dan Riggis A mi en el barco mio Es lo primero que monta Siempre cuando salga Siempre hay rato de poder ser ruso No le voy a explicar Porque una cosa que le hice yo a un mio Para cambiarlo Que puedo usar directamente como viene de fábrica Pero Pescando con un amigo mio Y eso aprendí Normalmente El Dan Riggis viene Con alambre De Stan Lestick No con esta pita Esta pita de normal, monos filamentos Que pasa Esto se puede usar Para ir trolleando despacio Gente sale O si hay mucha corriente Y estas a la de 10 Mejor todavía Porque esto El barco va a ir caminando Con el aire Pero En el tiempo que va caminando Si esta el cable Se esta en Lestick Uno mismo lo va a oir Que es una cosa Que es como un zoom Molesta Molesta Y se oye Se oye El pescado lo oye Con millas Me dice No me es efectivo Los amigos me lo usan Me explicaron Quítale el alambre Comprate una pita de 200 libras Con los filamentos Que ya viene ya Le tengo puesto 200 pies Porque yo normalmente Esto lo voy a usar De 200 pies para adelante Nunca voy a usarlo normal Y haga lo que hay aquí Que es lo mismo que trae Cuando viene Con el alambre La pelotica Aparte que el uso es bonita Cuando esta nueva Es dos cosas Estamos pescando Sentidosos rústicos Tratamos de esto rápidamente A otra persona Que no esta afajada Con el pescado Subirlo Con que Porque esto Vamos a tenerle puesto Una bola De 8 libras O de 10 libras Que es lo que va a ir Para abajo Mantenernos Esto es una cuerda De guitarra Si te pasa el pescado Con una pita De 20 libras Estamos hablando De 200 a 20 Te lo voy a partir Y la otra es Que esto nos deja saber Cuando esta llegando El clip Para que la persona Que esta mirando Pegada Y esta afajada El otro Y el embullo Y el corre corre No llegue Y le siga dando Y va a partir Esto aquí Y vas a perder La bola Y el clip Y vas a partir De 40 libras Mayormente Es para eso Y la tercera es Si hay una persona Que esta manejando Estas viendo Para que te indique A donde este La línea Esta Por si tu vas a dar Una vuelta Te pico uno Para la vuelta No se te metan La propiedad Porque obviamente Esa La propiedad Cuando no va a haber El sitio Esta origen Viene con dos Boom Dos brazos Este es de 24 Buscadas Yo tengo los dos Que depende Yo los voy a sacar Y llevamelo en el barco Y simplemente Sapo aquí Le pongo un boom Más grande Porque hay barcos Que tiene el transor Tiene la plataforma Y los motores Entonces le pongo Un boom Que me salga Por lo menos Del barco Y lo viro para el lado Esto se puede girar Como quiera que sea Para los lados Que uno quiere Normalmente Lo pones por la parte Fuera del barco Para que puedan Esquivar los motores Se compra el portavara ¿Por qué? Puedes tener un portavara Aquí Pero la barra Va a estar Más bajita Y La barra Debe estar aquí Y ahora Cuando yo les explique Cómo es que se usa Van a darse cuenta Que es muy importante Del lado de acá Después Yo lo puedo ir a lo vendo Tiene un contador ¿Por qué esto es tan efectivo? Si estamos pescando Y tenemos los plomitos puestos Y más o menos Calculamos Que el primer plomito Estaba a 40 pies Y el segundo plomito Lo teníamos a 60 pies Y se pegó La picada En el de 60 pies Estamos ya en el área Que tenemos una idea 50, 60, 60 pies Más o menos Podemos llevar Esta carnal A los 60 pies Porque Cuando esto va bajando Se va marcando aquí La profundidad A donde va a estar Este clip Que va a llevar la línea Con la sardina Muy efectivo Muy efectivo Y bastante preciso Mucho más preciso Que cualquier otra cosa Y al tener La bola de 10 libras Pues eso va a estar Directamente Arriba, abajo, vertical Cuando se tira la picada Si están picando A 50, 60 pies Ya usted sabe Que no hay que buscar más nada Bájalo Cogimos el primer pescado Dimos la vuelta Preparamos de nuevo Y lo bajamos a 60 Y ahí va a estar Si estamos haciendo el trip Está fuera para dentro Quiere decir Del este para lo oeste Y empezamos En 120 A mí me encanta estar Entre 180 Y 90 pies No sé por qué Pero es una zona Por lo menos En el área mía Que es donde está el canto Y es donde normalmente Mucho ojo En el define ¿Por qué? Porque Si vamos entrando Y a veces que entro Hasta 60 Hasta 70 Hasta 50 Porque puede ser Que como dijimos Están pegados a la playa Las sardinas En el primer canto Como en el área jadua Caen dos cantos Hasta el primero Hasta el segundo Después de el canto Envenido Vayan subiendo Al cabo que vamos Mirando Vayan subiendo Porque no quieren Eso se lo enreda abajo Y vayan a perder Esto Me va a reventar Esto Y pueden partir Hasta el brazo Para que no cueste dinero Ya eso es la manera De usarlo Esto es un winch Prácticamente manual Tiene aquí Como si fuera una vara Tiene un freno Después que lo bajamos Lo apretamos el freno Y cuando lo vayamos subir Lo subimos hasta Hasta el punto Eso Cuando Vamos a Tirar la sardina Tiramos la sardina Un momento Lo pusimos la sardina Por supuesto La pusiste A 40 pies A deshacerse Que tú quieras Atrás Por la braza Que tú quieras Vamos a usarlo Poner la bola Chiquita Para que Ustedes saben El release clip Este es como se usa Ok Este es un release clip Aquí donde va la línea Cuando el pescado se tira Esto abre La misma se usa En el papalote Lo único que esta En el papalote Están arriba Y esta va a estar Abajo del abre Soltamos para atrás La sardina A la distancia Que la queremos La vara siempre La se va a mantener Aquí En todo lo que Estamos haciendo Cogimos La pita Ok Para mantenerla ahí Y le dimos Yo le doy más o menos 7, 8, 9 de vuelta Le dimos vuelta Ok Esto que esta aquí Lo vamos a poner Aquí adentro El clip Vamos a cerrar el clip Ok Estamos abajo del agua La sardina está aquí Baje a 60 pies Tengo aquí Mi línea Mi carrete Enganchado Mientras que voy bajando Esto ahora Vine aquí Le di poquito Para que no se mande Por ahí para abajo Y puse el motor Nada más Enganchado No tiene ese rato ¿Para qué? Para que mientras que esto Va bajando No me haga así directamente Entonces Esa sardina Venga para acá Y me de vuelta Se me enrede aquí Le voy dando Para adelante Despacito Cuando yo vea Que a mí Se me estiró Y esto Se mantenga así Con el peso Que tiene eso Cerré ahí Cerré aquí Desenganché Y empecé a hacer Mi trigo Tiramos las otras barras Pusimos otra barra Con el plomito Pusimos dos barras Más Atrás Arriba Y una más atrás Si queremos Se mandó el pescado ¿A dónde está? Está aquí ahora Fajado Cuando él se tire Va a salir de ahí Esto se va A quedar en el agua El pescado está allá Y está fajado con él Subimos esto Sacamos la bala de aquí Rápidamente la tenemos Y está ahí Fajado con el pescado Hasta que lo podamos tener Subirlo es muy importante Para que no estén Porque el pescado viene para acá Y se cruza con eso Se puede partir Y se enreda Y se enreda Y si se enreda Ya está ya Con la bola de 10 libras Y la bala Y el serrucho Y el bichero Y si lo coge Está enredado Exacto Eso es el propósito De John Reed Como le digo Muy icono Muy respectivo Muy preciso Para bajarlo A la profundidad Que hace falta Hay gente que le ponen Inclusive Como el dibujo Este que trae Dos clips En vez de uno Ponen esta Ponen un clip De los comerciales Y le engancha Otro más Quiere decir Vas a tener dos Dos sardinas Dos balas diferentes En un trapar aquí Y una va a estar A una altura 50 Y la otra 40 pies Más atrás Y más arriba Para que no se cruza Eso ya es Si quieren ponerlo Yo empezaría con uno Porque uno va a ser Un poco más fácil Para utilizar Pero le digo No estancado Se pueden conseguir Usado Son Te lo puedes llevar Lo sacas Del robo Y lo guarda Hay gente que lo tienen Esto se puede quedar Fijo en el barco Entonces cuando vengas Con esto Lo único Tienes que chafarlo aquí Como nosotros Pescamos diferentes amigos Vamos en un barco Vamos en el otro Pues cogerlo Llevarlo Montarlo en el barco De cualquiera Que vayan a pescar Es una herramienta Súper buena Efectivo Efectivo Yo te digo No pesco sin eso Y otra cosa Para encontrar También el juego Ya cogimos los cerruchos Y entonces ahora Vamos a ir Como hacemos Vamos a otro lado A los puntos De Arturo y de Cajima Vamos a buscar el puerto Le enganchamos aquí La bolsa La bolsa No, no siempre Pero la jaula Mejor Porque la bolsa El tiburón Puede venir La enganchamos aquí La bajamos Y la ponemos A abajo Y la corriente Que está allá abajo Se está llevando Todo ese chon Y ya Sirvió también Para poder Engobar el fondo Y no molesta Yo estamos pescando El contador Este Este Es el cano No Este Es el pen Es mucho mejor Que el de cano Porque el de cano Es Yo tengo que el de cano Y es como El contador Este que se ve Si Los numeritos A ver si se traban Igual Este es mucho mejor Después Miren Vamos a montar la mesa La cámara Lo ven ahí Si no después Ven Míralo aquí El contador Es esto aquí Mucho mejor El empieza a usar Y cuando lo suba Por supuesto Que venga Para arriba Ya va De mayor Para menor Cuando lo ha bajado Y se ve Ese es el down rate O Ya la puerta Ya la puerta Ya la puerta Ya la puerta De mayor Ya la puerta